Casa de renta, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, piso de cerámica, lija de acres, muy bonita, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, esta es la pieza principal, con el baño principal, con la bañera, tiene piso de baldosa, tiene lanay, cocina, comedor, 2 alcobas y el baño principal, el baño auxiliar y garaje. Le llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias. 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 Gracias.